¿Estás cansado o cansada de interminables noticias sobre guerras y conflictos? ¿Te gustaría cambiar eso? ¿Estás listo para PeaceCast? Soy Quique Posada. En PeaceCast creemos que la paz es una necesidad y un derecho humano fundamental. Este año estamos celebrando el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas con un webcast mundial. Se llama PeaceCast y nos encantaría que fueras parte de él. Envíanos tus videos con noticias, música, danza, declamación de poemas, todo aquello que exprese tu paz y pudieras ser escogido o escogida para ser parte del próximo PeaceCast que se transmitirá en vivo a lo largo y ancho del planeta el próximo 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. La Paz es Real La Paz lo justifica todo Tú te mereces la paz Visítanos en PeaceCast.tv Es hora de hablar tu paz No, 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 no